Bueno, vamos a ver a Memo Choa el día de hoy, en su debut en la Liga Española, después de casi seis meses, ha debutado en un partido de Copa contra el Depor la... En su debut en la Copa, porque dice en la Liga, pero no... Perdón, bueno... Yo a ver, lo que no entiendo ahí, que bueno que haya debutado, pero porque esa necesidad de... Y su promotor, a ver, es decisión del técnico y de las actuaciones de Kameni. O sea, no hay responsabilidad del promotor que no puede... Mira, mira, Memo, el mejor portero del mundo, mira, mira, mira esta, mira esta, mira esta, mira, mira, wow. Eres un quedabien. Ahí ya fue el lugar, falta, ya. Yo no soy un quedabien, a mí me parece espectacular, Memo Choa. Es el mejor portero del mundo, o sea, es mejor que Keylor, nada, es mejor que... Mira esa, ¿quién te saca esa con esa reacción espectacular? A Jorge Berlán para tú promoverlo, ¿no? Convertirse en promotor. Mira, 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 aguantó, se arrepintió, reaccionó, ha sacado seis ya, ¿eh? Así no se puede. Ahí viene la séptima, mira, eso, Memo, qué grande eres, Memo. Sí, lo único que hay que decir es que también el que es el titular, Kameni, ha tenido una campaña extraordinaria. Con el Real Madrid, el partido del Real Madrid, no fueron goleados. Este sí es portero y no payasado. El Camerún es Kameni. Yo te doy una recomendación, lo voy a hacer al Cruz Azul, contrátenlo para el Mundial de Clubes. Con este sí le pueden ganar al Madrid. Este es el mejor portero del mundo, Memo, el mejor portero del mundo, por encima de Pierluigi Buffon. ¿Quién es Pierluigi Buffon? El mismo que Gianluigi. El primo de Gianluigi, seguramente, ¿no? O sea, es el primero que juega, son los partidos de Copa con la Juventus. Pierluigi Buffon ha jugado la Copa Italia. La Copa con la Juventus. Dice Javier Vargas, no sé si es el gato Vargas. Dice que el gato Vargas 21 es el gato. No. ¿Sí? No, no, no es. No, dice que tienes de periodista lo que él tiene de honesto. No, pues Javier Vargas sí es muy honesto. Buen amigo, el gato Vargas. ¿Lo vimos ahora? Engordó como 100 kilos. Engordó. ¿Ya está el gato Vargas? El gato Vargas. El gato Vargas. Ahora es el gato Vargas. Saludos al gato. Miau. Saludos al gato. Nuevo Ochoa, ahí está. 114 días por el promotor sin actividad, 13 partidos en la banca. ¿Qué? Pero hoy le dio a conocer a España, que es el mejor portero del mundo. ¿Qué responsabilidad estás diciendo? Porque cuando lo tengas en la línea, eres acrítico con él y no te vas a decir, ojalá puedan. Ya se lo dije un día al aire. Ya se lo dije en el periódico. Ya se lo dije en la tele. Primero, la historia que ustedes crearon del jeque pobre. Eso lo creo, Vargas. La historia...